En esa alfombra roja ya sabéis que estaba Félix Castillo Y de hecho está con uno de los protagonistas de una de las series más exitosas a la que yo reconozco No, no, no me lo digas, no me lo digas, de verdad Es la serie que yo estoy pensando Puede ser, dila, venga Empieza por E Y acaba por Elite Elite, sí Félix Castillo, adelante ¿Con quién estás? Pues chicos, aquí estamos, en la alfombra roja, rosa en este caso Con un montón de artistas, ya no solamente de la música, sino también del cine, la televisión Álvaro Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches Toda la gente que está aquí expectante para todo el jaleo que estamos montando en los 40 Music Awards en este 2019 ¿A ti te gusta la música? Muchísimo, yo creo que la música en mi vida es como uno de los pilares Me levanto con música He oído por ahí que incluso te da por cantar, tocar la guitarra Lo iba a decir, lo iba a decir antes No, no, porque bueno, mi familia es como muy musicóloga, vamos a decir un poco Mis primos se dedican a la música, a mi tío, con la guitarra y yo le doy un poquito Pero en intimidad Dicen que a veces los que son compositores como que están un poco incluso hasta locos Porque claro, le dan tanto a la cabeza, sacan tantos problemas, remueven tanto por dentro Yo creo que en esta profesión, ya sea músicos, en el cine, yo creo que estamos un poco locos, ¿no? Pero hay que estarlo, hay que tener ese punto de locura a veces Escucha una cosita Yo, a ver, me imagino que entre grabación y grabación te gusta, pues eso, escuchar algún artista ¿Cuál sería tu favorito? Es que pasa que yo me voy mucho al flamenco ¿Ah, sí? Sí, todo el rato ¿Eres muy de Rosalía, por ejemplo? Bueno, es un toque flamencado, tampoco es flamenco, que se nos enfada ¿Quién se enfada, Rosalía? No, es broma No sé, escucho de todo, desde jazz, blues, Rosalía, a mi querida Aitana, yo qué sé Y luego flamenco, escucho flamenco, pero de hace mucho tiempo, más antiguo Además con nuevas voces, ¿no? Como por ejemplo Aitana, ¿qué tal? Con Aitana, por ejemplo Después de la salida de Operación Triunfo, os lleváis bien Sí Creo que ha estado incluso en alguno de los rodajes, ¿no? Bueno, ha estado por allí, ha estado por allí, yo la he visto en muchos eventos Y tengo el placer de conocerla, hay una niña estupenda, maravillosa Una última pregunta, nos sorprenderás, ya que te gusta tanto tocar la guitarra y cantar Nos sorprenderás, por ejemplo, con un disco o algo No, un disco no No, no No creo, no creo Un más íntimo Pero, bueno, puede ser, ¿eh? Nunca se sabe Puede ser Ahí lo dejamos Álvaro, te voy a dejar con toda esta gente que está deseando hacerse fotos contigo Así que vamos a darle la oportunidad para que se lleven su selfie, ¿vale? Oye, gracias por venir La música está en nuestra naturaleza Los dos cuarenta Y ya está en nuestra naturaleza Y ya está en nuestra naturaleza Y ya está en nuestra naturaleza Gracias.